La primera carrera premio Indovinajo 2008-2009 Sale a enseñar el camino por fuera, el número 4, Gianni Lab Le plantea la lucha a la puntera por dentro del 3, Alma Luján A dos cuerpos y cuarto en la tercera ubicación, está ubicada el 1 Lady Haven, a dos cuerpos y cuarto el número 7, Discovery Fever La cabeza mejora por dentro y gana posiciones el 5 My Lady Glory, a tres cuerpos y cuarto viene corriendo el 2 Y P, en la punta corre el 3, Alma Luján Dos cuerpos y cuarto de ventaja, la sigue el 4 Gianni Lab, a dos cuerpos y medio corre el número 1 Lady Haven, a tres cuerpos y cuarto por fuera el 7, Discovery Fever Alpiz Cueso por dentro está ubicada el número 5 My Lady Glory, gana posiciones abiertas el 2 Y P, siempre el número 3, Alma Luján Pasa los 800 en 47 con 24 A varios cuerpos en la segunda ubicación, corre el número 4, Gianni Lab A dos cuerpos y medio está ubicada el número 1 Lady Haven, a dos cuerpos y cuarto por dentro el 5, My Lady Glory A la cabeza por fuera el 7, Discovery Fever A un cuerpo y cuarto en el medio viene corriendo el 2 Y P, siempre el 3, Alma Luján Corre a la descubierta, son varios los cuerpos de ventaja La sigue el 4, Gianni Lab, a dos cuerpos y cuarto en la tercera ubicación Siempre el 1, Lady Haven cuando ingresan En la recta final 470 metros finales, el 3, Alma Luján Corre con más de 10 cuerpos de ventaja sobre el número 4, Gianni Lab Tercera ubicación por fuera el número 1, Lady Haven A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el 5, My Lady Glory en los últimos 200 metros Siempre el 3, Alma Luján Varios cuerpos de ventaja Siempre en la segunda ubicación el 4, Gianni Lab Por fuera siempre en la tercera ubicación el 1 Lady Haven cuando faltan 50 metros para el disco El 3, Alma Luján De punta a punta gana la primera Y cruzaron el disco Son por ahora El 3, Gloria lt Barcelona Mi Quore 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 La Quore 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 ini übrigens Segue Quore 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 Gracias. Gracias.